La cantante fue de compras con Marley pero la salida, que era todo felicidad, terminó medio rara por un motivo desconcertante. Lali Espósito hizo las compras en Qatar e impuso su pedido especial. Entre ofertas y cantidad de opciones en alimentos y bebidas, la cantante le hizo un divertido pedido a Marley, con quien comparte su estadía en las últimas instancias del Mundial de Fútbol. Vamos a ir con Lali a hacer las compras de la casa al supermercado. Está rodeado de joyerías. Después de lo que nos cocinó Kathy Fulop, estamos esperando tus platos, le propuso Marley a su invitada, Lali, quien la acompaña por estos días en la co-conducción de Por el Mundo, el programa de las noches de Telefe, desde Tierra Árabe. Yo no cocino, reconoció Lali con la sinceridad que la caracteriza. Acto seguido propuso comprar frutas, algo que consume habitualmente por gusto y para cuidar su salud, siendo uno de los alimentos esenciales que más ayudan al bienestar corporal. Llevemos frutas, hay que comer sano. Y ante los dichos de Espósito, un productor de Alejandro le hizo un pícaro reclamo al papá de Mirko. Hace un mes que estamos acá y todavía no cocinaste nada. Bueno, estoy haciendo un exitoso programa de televisión, se defendió Marley apelando al alto ratín que logra su ciclo especial con invitados famosos en la tierra donde se desarrolla la Copa del Mundo. Al continuar la recorrida por las góndolas, Lali expresó su sentir ante tanta propuesta de productos para el consumo alimentario. Sabéis que tanta variedad me termina poniendo nerviosa. Que haya tanta opción me pone mal, se sinceró la fanática de Lionel Scaloni. Sobre el final de la nota en el mercado local se pude observar dos changos llenos con variedades de gaseosas, frutas, tal cual pidió la artista pop, y productos envasados con la que se alimentan por estos días los integrantes del programa que conviven todos juntos en una suerte de casa de gran hermano versión qatarí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.